Música Estamos estrenando una nueva facultad de la Cámara de Diputados para nombrar a los titulares de los órganos de control de los órganos autónomos y como todos fuimos testigos la semana pasada esta Cámara de Diputados votó varias convocatorias para elegir a los titulares una primera convocatoria para designar a las personas titulares de los órganos internos de control del Instituto Nacional de Acceso a la Información de la Comisión Federal de Competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones una segunda convocatoria para designar al titular del órgano interno de control de la Fiscalía General de la República una tercera convocatoria para designar al titular del órgano interno de control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía una cuarta para elegir al titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral La mesa directiva va a recibir entre el día 19 y el 22 de marzo en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el salón protocolo del edificio C de esta Cámara de Diputados la documentación de las y los aspirantes y va a turnar tanto a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción como a la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación todos los documentos que entreguen los aspirantes las comisiones van a revisar la documentación entre el día 25 y el 29 de marzo y van a percibir o a señalar a alguno de los aspirantes en caso de faltarle alguno de los requisitos se los van a avisar con tiempo las comisiones van a elaborar un acuerdo que va a contener el listado de los aspirantes que cubren con todos los requisitos y unas fechas donde van a realizar las audiencias con todos y cada uno de los aspirantes que cubran requisitos este acuerdo se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación y va a presentarse antes del 1 de abril las comparecencias de los aspirantes se van a realizar ante comisiones la comisión de transparencia de corrupción y de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación debe presentar a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 8 de abril la lista de candidaturas aptas los que cubren con los requisitos de elegibilidad y a más tardar el 24 de abril la Junta de Coordinación Política deberá elaborar el acuerdo correspondiente para lograr el mayor consenso posible respecto de la propuesta de la persona que se sugiere para ocupar la titularidad de cada uno de los órganos internos de control estamos inaugurando esta facultad que le confiere la constitución a la Cámara de Diputados y nos da mucho orgullo hacerlo porque estamos en el afán de que estos órganos internos de control electos por el poder legislativo sirvan como un poder revisor un poder que prevenga la corrupción buenas tardes diputados diputadas dos preguntas muy rápidas nada más por lo regular se escribe mucha gente a todo tipo de convocatorias y por lo regular a lo largo de los sexenios siempre se pone alguien afina o al partido en el gobierno en el turno como ayer fue la crítica que se le hizo al Senado con la elección de la ministra de la Suprema Corte ahora que están hablando de transparencia veremos en la Cámara de Diputados que finalmente lleguen ciudadanos apartidistas a ocupar estas posiciones y la segunda escuché mencionaron el INEGI ¿verdad? INEGI ah INE no entonces con esa pregunta nada más pensé que había ido INEGI bueno pues el reto que tenemos es que el procedimiento que hoy se da a conocer permita la participación más amplia plural y transparente que sea posible de tal manera que desde el momento en que un ciudadano se inscriba está dentro del supuesto de la convocatoria y va generando derechos que le permiten participar de tal manera que la Cámara de Diputados la mesa directiva en particular va a estar muy atenta para que cada uno de los supuestos de la convocatoria se cumplan de manera fulcra de manera puntual y podamos tener buenos perfiles en los órganos de control interno es el reto porque las materias que van a atender los titulares de órganos de control pues son precisamente ser el poder revisor el fiscalizador de cada una de estas instituciones y todas son materias sustantivas acceso a la información competencia económica telecomunicaciones la fiscalía o sea son áreas sustantivas del Estado mexicano y más vale que el proceso que hoy está iniciando la Cámara de Diputados sea absolutamente transparente y que dé plena garantía para tener a los mejores perfiles al frente de estas instituciones yo sé que fue la última pregunta se lo hago en el comentario aquí lo que buscamos es el más amplio acuerdo ojalá queden con la unidad eso significa que nadie está buscando pues perfiles a modo sino que sirvan para el cargo para el cual van a ser elitos y solamente porque hizo la mención de lo que el Senado votó el día de ayer en relación a la ministra de la corte yo solo quisiera decirle que ella es del poder judicial de toda la vida es una mujer muy preparada y muy capaz para ese cargo y que esa interpretación que ustedes le dan creo que es bastante injusto pero ahí se ha visto yo fui senadora y vimos el del SAT pasó a ser ministro de la corte el procurador general de la pública pasó a ser ministro de la corte el procurador fiscal pasó a ser ministro de la corte ya más cercanía al presidente que estar en su propio gabinete y nosotros no hacemos eso hemos sido púlculos cuidadosos en que los perfiles sean los que digan la convocatoria y aquí en la Cámara de Diputados buscamos que las personas queden con un amplísimo acuerdo ojalá se logre la unanimidad para que no haya ninguna discusión de ese tipo muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau